Música Entregar un poquito de amor Entregar un poquito de fe, un poquito de esperanza Con mi violín Que sea tal vez algo más que música Que no sea solamente una canción Sino que cada vez que lo hago Lo hago de corazón Y que venga nuestra compañera A tocar música Es algo muy hermoso De verdad Tanto para mí como me imagino para los pacientes Que estén muy estresados Ya estando enfermos acá Música Música Música